El Partido Socialista se ha comprometido a seguir evaluando, fijar la obligatoriedad de servicio público de los vuelos entre Canarias y Península para limitar el precio de los billetes. También se han comprometido a impulsar el desarrollo de las zonas menos pobladas de Canarias. En una visita a Buenavista del Norte en Tenerife, los candidatos del PSOE se han comprometido a seguir impulsando el desarrollo y la economía local, algo para lo que aseguran y han destinado los fondos Next Generation. Los Canarias necesitamos apostar por cada villa, cada pueblo, cada ciudad para sacar lo mejor de cada sitio, la economía local y por eso si queremos seguir avanzando, queremos vivir en nuestros pueblos y queremos mejorar la economía diversa y apostando por energías verdes, lo tenemos claro, el 23 de julio hay que votar al Partido Socialista. Porque hará falta inversiones, entre otras para traer agua desde el norte de la isla y poderla poner a disposición de la agricultura de una zona que tiene serias dificultades. Compromiso allí también con los mayores y sus pensiones. Hemos conseguido incrementar las pensiones en un 8,5%, pero no solo eso, sino además trabajar en aquellas pensiones más bajas. En Gran Canaria se han reunido con el colectivo Canarios Sin Alas. Los socialistas se han comprometido a seguir explorando la posibilidad de establecer la obligatoriedad de servicio público para limitar el precio de los billetes aéreos entre Canarias y la península. Una solución a esos canarios que viven en península o a ese turismo nacional que a veces te dice que les sale más barato irse a Nueva York, que venirse a Gran Canaria o venirse a Tenerife. Y defensa también de su gestión económica. A nivel europeo somos un referente, tanto por la inflación que ha bajado un 1,9%, que eso puede atraer a empresas en España y todo lo relacionado a la familia necesitada. Una senda en la que se comprometen a seguir. De migración ha hablado hoy el Partido Popular. Prometen una serie de medidas para reducir la llegada de pateras y también evitar la muerte de miles de personas en las costas de Canarias. Se comprometen a reforzar las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado para vigilar la ruta canaria. El Partido Popular quiere convertir en asunto de Estado en la próxima legislatura la llegada de migrantes a las costas canarias. Hoy en la playa de Melenara, Intelde, han recordado la necesidad de incrementar los controles en la conocida ruta canaria. Denuncian la desaparición de una patera con 300 migrantes hace 48 horas. Medidas concretas proponen los candidatos del Partido Popular para solucionar y poner fin al drama de la inmigración irregular que dicen ha aumentado en los últimos años en Canarias. Pedimos y lo que va a poner en marcha Alberto Núñez Feijó es que se reestablezcan las relaciones diplomáticas con Marruecos, con Argelia. Tenemos que reestablecer las medidas diplomáticas. También tenemos que apoyar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil apoyándoles en los presupuestos generales del Estado para tener más medios humanos y materiales para que puedan hacer frente a esta avalancha. Aseguran que el radar CIBE de Lanzarote, que costó al Estado 6 millones de euros, está en desuso. Los populares se comprometen en los próximos cuatro años a trabajar para reducir la llegada de migrantes y evitar la muerte de miles de personas en las costas de Canarias. Reducción paulatina de la jornada hasta llegar a las 32 horas. Es una de las propuestas que incluye sumar en su programa político. Noemí Santana, su candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas, lo explicaba hoy en un encuentro con Ciudadanos en la calle Mayor de Triana. Aumentar la productividad de los trabajadores incrementando la especialización tecnológica es una de las claves con las que sumar considera que se compensaría su propuesta de reducción de jornada laboral. Compatibilizar la vida familiar con la jornada laboral es una de las grandes propuestas que tiene sumar en su programa político para estas elecciones. Queremos una reducción paulatina a las 32 horas semanales. A nosotras lo que queremos es que las familias puedan ver más a sus hijos, a sus hijas que no a sus jefes. Y esa es para nosotras una garantía de defender el bienestar social. Esta reducción de jornada hasta las 32 horas, que según sumar ya se ha probado con éxito en nuestro país, sería compensada a las empresas con incentivos económicos. El candidato de Vox al Senado por Fuerteventura, Miguel Rastrero, plantea volver a un único sistema nacional de salud en todo el Estado. Afirma que eso permitiría solventar las deficiencias de la atención sanitaria que actualmente reciben, es lo que piensa, los usuarios en la isla Majorera. Vox se ha mostrado crítico con la atención sanitaria que se presta en Fuerteventura. Se trata, afirman, de deficiencias debidas a la gestión autonómica de las competencias en esta materia. Muchos años de competencias autonómicas en sanidad y podemos ver que lo que ocurre en Fuerteventura. Falta de especialistas, falta de médicos, listas de esperas amplísimas. En materia sanitaria, Vox propone un único sistema nacional de salud de ámbito estatal. Cuando teníamos un sistema único nacional nos iba muchísimo mejor. Nosotros queremos un sistema de sanidad estatal, así lo vamos a proponer desde el Congreso y el Senado. Según Vox, de esta forma se podría equiparar la atención sanitaria en todo el país. Coalición Canarias sitúa la defensa del fuero canario como una de sus prioridades ante las elecciones del próximo 23 de julio. Lo que se cumpla el estatuto canario y el REF es vital, afirman, para que Canarias pueda afrontar su futuro a corto y medio plazo con garantías. Coalición Canaria plantea la defensa de la legislación canaria como una de las claves de cara al próximo 23 de julio. Nuestro régimen económico y fiscal, nuestro estatuto de autonomía, que nos otorga no solo derechos, nos otorga las bonificaciones necesarias para que los alimentos, para que todo lo que llega a Canarias llegue al mismo precio que lo consumen en el resto del territorio peninsular. Por eso señalan la importancia de exigir su cumplimiento. Que nos plantemos en el Congreso y en el Senado con la autoridad necesaria para que cumplan las leyes que nos protegen. Actualizar los costes del transporte de mercancías para amortiguar los efectos de la inflación. Esta es una de las principales propuestas que ha defendido hoy el candidato de Nueva Canarias al Congreso por Las Palmas, Luis Campos, en la reunión que mantenía con la Asociación de Industriales de Canarias. Defender la excepción del 15% en el impuesto de sociedades o actualizar los costes de transportes de mercancías. Son algunas de las propuestas que el candidato canarista defiende tras la reunión mantenida con Asinca. No son ningún tipo de privilegio, son imprescindibles para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas situadas a más de 2.000 kilómetros en territorio continental. Aquí todo cuesta más y por tanto son esas medidas absolutamente imprescindibles. Se ha comprometido también a buscar incentivos para la producción de hidrógeno verde en las islas.